Carlos Cortés en un acto absolutamente heroico, siendo hijo de Guillermo, estuvo allá reunido con todas las cabezas de las Farc y casi lo saca. No, pues valiente y de verdad un orgullo poder tener esa valentía, alguien que hubiera tomado como esas riendas en ese momento. Cuando yo me senté ya con Jojo y ya se me comenzaron a sentar Márquez, Iván Márquez a un lado, Gran Nobles aquí a mi lado y como dos o tres más en la mesa. Entonces lo primero que me dice Jojo y fue que ellos habían pensado pasar a mi papá al canje. Y yo dije, no, pero ¿cómo se les ocurre? Mi papá tiene 72 años, ¿cómo lo van a pasar al canje? ¿Se va a morir aquí en la celda? Su rescate fue heroico. 50 valientes soldados del Batallón Serviés de las Fuerzas Militares pusieron en riesgo sus vidas para demostrarle a los colombianos que los insurgentes no se iban a salir con la suya. En medio de un peligroso cruce de disparos, la chiva fue rescatada en la Mesa de los Reyes, en Medina, Cundinamarca. Eso fue durante el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana. Y subió el ejército y agarró a bala eso, pero la descripción de Guillermo era terrible, es decir, unas ráfagas de ametralladora que caían los árboles, cortaban los árboles con la ráfaga. De milagro salieron vivos. El video fue captado minutos después del exitoso operativo militar que permitió el rescate del periodista Guillermo Lachiva Cortés y otros cuatro secuestrados. Y en una operación brillantísima, brillantísima, porque los guerrilleros están absolutamente seguros de que el ejército nunca llegaría allá. Hay un muerto. Los liberados fueron evacuados inicialmente a caballo hasta un improvisado delipuerto desde donde fueron trasladados a Villavicencio. Ese domingo, 12 de agosto del 2000, el país vio en las pantallas de televisión cómo Guillermo Lachiva Cortés bajaba penosamente de un avión militar que lo traía del monte donde había pasado más de siete meses, es decir, 205 largos días de cautiverio y espera. Muy emocionante, muy emocionante, pues porque obviamente era como que le quitaron a uno el edificio de Avianca de encima. Transportados de la felicidad cuando lo llegaron a Guaymaral. Hicimos una fiesta total ahí entre nosotros, la verdad, pero lo que más me importaba en ese momento era su salud. Llegó a Bogotá, que Hernán lo recibió con Samuel Calderón. Las botas las tenía pegadas, pegadas, tocó romperlas porque eran como dos tallas más pequeñas y él tenía los pies hinchados. Él era una persona que en ese momento tenía 70 y algo de años. O sea, él hizo jornadas de caminadas, él llegó con un problema de pie, de rodilla. Él la pasó muy mal. Es decir, minado en la salud, pues sí, obviamente eso tiene que minar la salud y tiene que cambiar un poco la cabeza. Sí sentí miedo de la muerte. Y yo creo que ahí hay un quiebre clarísimo en su vida antes y después. A él ya lo secuestran mayor. Fue una etapa muy difícil, muy dura y... Pues lo dice Carlos, y yo estoy de acuerdo. No volvió a ser el mismo... No, él siempre quedó como prevenido con eso. No, 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 no. Como dijo García Márquez en uno de sus libros, yo no soy un héroe, soy solamente un sobreviviente. Gracias.